Hola, la Universidad Novus Ominem invita a todos los estudiantes y profesionales de México, Costa Rica, América Latínica y Centroamérica al primer encuentro interdisciplinario de Derechos Humanos y Criminología que se va a desarrollar del 5 al 7 de julio en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es una oportunidad de actualizarse y que aprendamos todos juntos. Bienvenidos.